Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este video que si estás viendo es porque seguramente quieres olvidar a tu ex y buscaste en Google tips para olvidar a tu ex y me encanta que hayas llegado aquí porque yo te los voy a dar todos ellos. Así que saca pluma, papel y anótale. Tip número 1. Acepta que este es un proceso de duelo que no te puede saltar. No hay una pastilla mágica o una solución para que de hoy a mañana olvides a tu ex. Te vas a tardar, van a pasar días, semanas, meses, depende de ti. Tú lo puedes acortar dependiendo de los pensamientos que tengas, pero es un proceso, no te lo puedes saltar. Así que no se me pongan ansiosos si cortaron ayer y hoy siguieron enganchados porque así van a seguir y se van a acordar de cosas y de momentos. Y siempre tienes que saber que lo que extrañas son los momentos, no necesariamente la persona. Y por cierto, bonus para este punto, el hecho de que extrañes a tu ex no significa que tienen que regresar. Tenlo claro, lo vas a extrañar un rato, sí, es normal. Es un proceso de duelo. Entonces acepta que es un proceso que va a llevar su tiempo y tranquilo, no te presiones. Si hay que llorar, lloras. Si hay que enojarse, enójate. Está bien. Solamente ve notando como poco a poco va disminuyendo tu intensidad emocional conforme te permites sentirlo. Otro tip bien importante, el número dos, es no dejes de hacer las cosas que hacías con tu ex. Es decir, no vayas al mismo lugar que él, pero por ejemplo, si iban juntos al gimnasio, no dejes de ir al gimnasio. Búscate otro. Sí, tienes que hacer esfuerzos. Estoy de acuerdo, pero quieres olvidar a tu ex, ¿no? Entonces, no puedes dejar de hacer las actividades que hacías con él porque entonces vas a crear un vacío. Síguelas haciendo. Si iban al cine todos los miércoles a las 8, tú sigue yendo a otro cine diferente, pero no dejes de hacerlo porque si no, entonces sí te va a pegar el vacío. Y poco a poco cuando estés ahí vas a comer tus palomitas y vas a pensar cómo extrañas a tu ex, pero eso un día va a dejar de hacer y de ti depende que sea pronto. Tip número tres, cultiva nuevos intereses, hobbies y grupos de personas. Si te interesa la foto, búscate un grupo de fotógrafos apasionados y aficionados. Si te gusta la música, búscate un grupo donde puedas ir a tocar los fines de semana. Es decir, cultiva tus intereses y cultiva nuevas personas. Eso te va a facilitar todo muchísimo. Vas a conocer un mundo nuevo y te va a mantener activo y no vas a estar en tu casa encerrado viendo las fotos de tu ex y comiendo pizza. Punto número cuatro, de verdad cuestionate si quieres seguir en contacto con tu ex. Si te conviene tenerlo en Instagram o en Facebook. O sea, no todos los ex tienen que seguir siendo amigos para siempre, ¿eh? No estás obligado a seguir siendo amigo o amiga de tu ex. Si tú crees que no es saludable para ti, corta la relación con él absolutamente o con ella. Sácalo de tus redes, no importa si se ofende, no importa, lo que importa es tú. Entonces no te preocupes. Si no tienes posibilidad de poner distancia de por medio porque trabajas con él, por ejemplo, también no estás obligada a irte a comer con él. Ni siquiera estás obligada a saludarlo, vaya. También tienes maneras de manejarlo. Entonces ya depende absolutamente de ti qué tanto o qué tan rápido sales de este paso. Y por último, pero este es el más importante de todos. Apúntale. Entre más te ocupas de ti, menos te ocupas de tu ex. Es decir, si te acuerdas que era guapísimo y que qué bárbaro, tú también ponte guapísima y que qué bárbara. Voltea a ver todas las cosas que te puedes dar a ti con ese amor que quedó disponible que antes le dabas a él o a ella. Ese amor quedó disponible para ti. Recógelo y dártelo todo. Chuléate, consiéntete, vete a dar un masaje, vete a la estética, des unos rayos. Es decir, dedícate tiempo, amor y trátate muy bonito. Pues espero de todo corazón que te hayan servido muchísimo estos tips. Sígueme en mis redes. Estoy en Facebook como SoyPaolaRubio, en Twitter como PaolaRubios y en Instagram como PaolaRubioCoach. Y por favor, escríbenos a ideasqueayudan.com para que nos digas, detectimitas de las cosas diarias de la vida quieres que platiquemos. Muchas gracias y nos vemos pronto. ¡Gracias!